¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Maratón le ganó al San Juan de Quimistán, Santa Bárbara, y han contratado al atarantado de Rambo de León. Está bueno, se mantiene jugando, pero ojalá termine, que nunca termina ningún proyecto. O sea, lo llamaron de acá, lo llamaron de Choluteca, lo llaman de todos lados. Escuchémoslo ahora, Maratón ganó 4 a 1. Ante jóvenes que, pues, lastimosamente no son bien formados de buenas academias, entonces yo creo que teniéndolo a uno pueden aprender de uno y, pues, uno también aprender de ellos. No, claro que sí, creo que sí, yo pues quiero dar lo mejor que tengo todavía populísticamente, y de poquito ahí humildemente saber empezar a seguir con lo de los cursos y, pues, de ahí poder, no sé, en un futuro poder quedarme aquí como asistente, iniciar mi carrera humildemente y, pues, el día de mañana poder ser técnico, pero ya con la experiencia y el aprendizaje de los técnicos que tengo ahorita delante de mí. Los veteranos con Maratón, bien, 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 con Yuha, excelente, incluso semifinales, después tocamos final. Hay un gran grupo en Maratón Veteranos y me divertí bastante, pero, bueno, yo me gustan los retos, hermano, yo tengo un gran reto bonito y con gente que sabe de fútbol y, sobre todo, que es organizada y eso es importante. Bueno, ahí está el gran Rambo de León, que es el jugador que, si le enseñara a pegarle al balón a uno, si Potemba, que sería bueno porque como artista pegándole la pelota de su único. El Honduras Progreso enfrentó al Pida y también al San Juan de Kimistán, hizo dos partidos el mismo día, sábado, uno por cero, ganó el equipo del Honduras Progreso, que también está en esa etapa de preparación. El equipo progreseño con miras a lo que será el próximo torneo que arranca ya este fin de semana en las diferentes canchas del país, el sábado específicamente el equipo progreseño haciendo, metiendo presión porque se supone que Platense viene con todo, que Platense puede avanzar y puede hacer el mejor trabajo para poder llegar a una mejor posición. Así es que los progreseños ganaron uno a cero al San Juan de Kimistán y este es el gol del hondureño Muma Fernández en el juego en donde los penados derrotaron al equipo de Atlante un gol por cero. Aparece en el inicio del campeonato mexicano, lo cual es bueno para el hondureño. Ahí está la jugada, se sacó toda la marca y llegó y define muy bien. Ahí está, mira cómo le hace la jugada. Es otro derrotero, es otra aspiración, ya está ganando en dólares. Vas a segunda división, viajas por todo México. Ya te imaginas lo que es conocer todo México, estadios y todo, pararte en canchas de fútbol a ese nivel. Lo bueno es que el muchacho Bernández está haciendo su trabajo, con este joven de tela en este lado de lo que es la zona de las playas y siempre fue rápido, Motagua no lo supo aprovechar. Motagua, Diego, solo fue el arranque de ahí, lo mantuvo banqueando y ahora ya le dan todas las posibilidades. Olimpia, el sábado hizo ya la nominación oficial de que Pablo Hernán Lavalle, de 49 años, pasa a ser su técnico oficial, que manejará esta campaña. Viene dentro de dos semanas, no sé qué tan largo o qué tanto tenga que arreglar allá. Ese Olimpia con Juan Carlos es campeón. ¿Cuántas veces no ha ganado campeonato? Con Agón hizo tres campeonatos. ¿Cuántas veces no lo ha hecho? Lo que pasa es que hay que darle prestigio a la Olimpia, hay que presentarlo como el equipo grande y que azorre así a Motagua y a los demás, que todavía Motagua está diciendo que va a traer extranjeros y todo. Pero yo creo que viene de México andado en todos lados. Y es que los argentinos salen cuando está relampagueando porque dicen que Dios los está fotografiando. Pero todos ellos te hablan. O sea, un argentino vale lo que él dice y lo que vos crees. Es que también hay mucho bluff de repente en todo ese ambiente. Vamos a ver de qué está hecho. Viene que tener que quitarle un campeonato a España. España está forzando un equipo bien montado. El maratón anda bien y el equipo pida... Bueno, es un trabajo. Escuchemos la filosofía de los técnicos argentinos. Exactamente nosotros los que trabajamos en este ambiente sabemos que tenemos poco tiempo para desarrollar una idea y que cuando llega un cuerpo técnico a un club no importa cómo viene ese club o cómo está el plantel. Lo que sí se pide, te dicen, bueno, es un nuevo proyecto, hay que empezar a ganar. Pero bueno, todo eso lleva un proceso, llega un trabajo, un convencimiento. Y a veces los tiempos te dan y a veces los tiempos no se dan. Pero bueno, nosotros creemos, los entrenadores del fútbol argentino, que si estamos capacitados para resistir ese tipo de situaciones podemos dirigir tranquilamente a cualquier lado del mundo. Soplado el argentino. Bueno, viene a Olimpia, repito, viene con un gran reto. Ante todo no ha ganado campeonatos. Y viene a ganar campeonatos, porque eso es lo que lo llevó a Troglio, que ahora lo llamen, porque no ganaba nada. Y apenas gana en Honduras, Olimpia es un buen trampolín. Olimpia es un buen trampolín. A nivel de Honduras, Olimpia no tiene competencia en cuanto a la inversión que hace, en cuanto a todo lo que tiene controlado en el país. Y Olimpia es ese punto como para hacer currículum, como dicen los muchachos. Venís a Honduras, aquí puedes hacer currículum. En cambio, si te quedas en Argentina dirigiendo porque ganes un campeonato, uff. Así es que Lavallén es el nuevo técnico, 49 años, vamos a ver de qué está hecho. Tiene todas las piezas, tiene un equipo que le dan todo lo que pida, se lo van a dar. Así es que vamos a ver de qué está hecho. Viene ante un Real España, repito, ante un Maratón y ante un Motagua. Motagua dice que va a traer dos extranjeros hoy, pero que lleguen, que sean de peso. No traer esos churros que te mandan acá, que son paquetones, y no porque vengan en envío especial por una agencia de envíos. Vamos a ver, Olimpia. Vamos a ver, Olimpia, de qué está hecho. Y lo cierto es que apuesta grande. Apuesta a lo grande. Está apostando. Este técnico no te baja de 45 mil dólares. O sea, Olimpia en eso no se está midiendo, Rafael, para hacer las inversiones y tratar de mantener la hegemonía en el fútbol hondureño. Esto es el panorama que tenemos hasta esta hora del mediodía. Con permiso, muchachos. Judith y Fer, y ustedes, televidentes, es un placer compartir esta hora del almuerzo. Con permiso. Con permiso.